que ver con nuestras emociones, nuestro estrés, nivelarlo y después hay que bajar todo el estrés que tenemos, yo todavía no tengo luz en mi casa, sé que todavía estoy pasando calores, pero no importa, no importa porque lo importante de todo esto es que estamos vivos, estamos vivos, tenemos comidas, tenemos un techo, pero hay otros lugares que no lo tienen, y mira ahora sí, como todos los días le doy la bienvenida a mi viejito querendón, Frankie Cotto, hola Tereis, así que no tienes luz, no tengo luz, yo tampoco tengo luz, pero mira, al mal tiempo buena cara, así que estamos contentos de estar vivos y de estar aquí con todos nuestros amigos que nos escuchan todos los lunes y todos los martes de 11 a 12. Mira Frankie, yo estoy bien contenta porque hoy tenemos un programa, bueno yo tengo que así que tengo un programazo, aunque siempre lo tengo, siempre tengo un programazo, pero hoy tengo un programazo, estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar del aceite de coco que cura todo, y lo estoy diciendo en esa pregunta, ¿será el cura todo? Para este tema tenemos a la doctora Johanna Frye de la clínica Back to the Garden que también nos va a hablar que es la clínica Back to the Garden, yo estoy enamorada, yo como estaba diciendo afuera de cámara, yo la encontré por Instagram y yo rapidito, que yo digo con todos los que yo invito con los espios a estigar, yo la empecé a estigar también a ella igual que a todos, también vamos a estar hablando con Bruce Paniagua, que mira, tiene un tema bien interesante, Franky nos trae ese tema que es del alcoholismo a coach, eso es una buena historia, es super impresionante y yo estoy loca por escucharla, bueno te habla Tereli Hernández Porrata, tu educadora en estilos de vida saludable, naturopata de profesión, y ahora si le doy la bienvenida a la doctora Johanna Frye, bienvenida a Nutre de tu Vida. Saludos, buenos días, gracias por la invitación. Claro, yo estoy bien contenta de tenerte aquí, me impresiona lo que estamos hablando fuera del aire, sobre la clínica, pero más adelante vamos a hablar sobre lo que haces en esa clínica que es impresionante y los testimonios que has tenido, oye los he visto yo, porque yo me paso ahí vendida, viendo todos los testimonios que has tenido, pero vamos a hablar de eso más adelante, ahora si, hablemos del aceite de coco, mira, el aceite de coco es algo que está, yo digo de moda, aquí en Puerto Rico trabajamos mucho por moda, pero el aceite de coco, ¿será de verdad el cura todo? Yo me lo unto en la piel, no sé si ves mi piel así está, yo me lo estoy untando, yo me lo unto el aceite de coco, que incluso a mi bebé, yo nunca le compré cremas para nada, yo lo que le untaba era aceite de coco. Excelente. Ahora, hablemos un poquito del aceite de coco. Pues mira, antes de hablar del aceite de coco, porque siempre que me hacen esas preguntas, me gusta dar un poquito de trasfondo y es, ¿cuál es el rol de las grasas en el cuerpo, verdad? Y sabemos que el rol de las grasas, las grasas es el macronutriente que tú menos requieres en tu dieta, ¿ok? Tú necesitas alrededor de 14 gramos de grasas y dentro de las grasas, ¿verdad? Estamos en una población donde consumimos alrededor de 85 gramos diarios, ¿verdad? Y solamente necesitas 14 gramos para, ¿verdad? Para absorber las vitaminas, la A, la D, la E, la K, ¿verdad? Así que dentro de las grasas, mucho tu cuerpo, muchas de esas grasas tu cuerpo las produce, pero hay dos de esas que tu cuerpo necesita ingerir por medio de la dieta porque no la puedes sintetizar, que son omega 3 y omega 6. Ahora, sabiendo eso, cuando pensamos en el aceite de coco, vamos a ver si nos suple alguno de estos tipos de macronutrientes importantes o nutrientes esenciales, inclusive los ácidos grasos esenciales que necesitamos, que es el omega 3 y el omega 6. Y el aceite de coco no nos suple ninguno de esos, no tiene vitaminas, no tiene minerales, es bien alto en grasa, 90% del aceite de coco es grasa saturada. O sea que mayormente es grasa, es un producto altamente calórico. Sabemos que dos cucharadas tiene 250 calorías y media taza de mantecado tiene que, 250 calorías, así que altamente calórico, ¿verdad? Utilizamos mucho de él para que no pueda saciar. Y tercero es que tampoco tiene, tiene trazos de omega 3. Así que si tú quieres ingerir el aceite de coco, ¿verdad? Para que sea un producto que te ofrezca los nutrientes esenciales, no puedes hacerlo. Porque para tener los omega 3 de aceite de coco necesitas alrededor de 25 tazas. Así que no te da ningún nutriente esencial, ¿verdad? Tiene trazos de algunas vitaminas, de vitamina E, vitamina K, trazos. O sea, no te mire suple el requisito diario y tampoco nos da ese omega 3 que necesitamos. Nos da muchas calorías y mucha grasa. Entonces sabemos que es un problema para nuestra población, ¿verdad? Donde vivimos una población donde tenemos una excesividad de grasas. En la mañana, en la tarde, en el mediodía. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué sabemos de las grasas en general? Pues las grasas son bien inflamatorias en el cuerpo, ¿verdad? Nos inflaman las arterias por la parte de adentro, puede romper las placas arteriales, causar enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes. Es serio. Entonces vivimos una población donde conseguimos grasa todo el tiempo y que sabemos por los estudios clínicos. Uno y un famoso por Vogel, que es un cardiólogo famoso, que cada vez que tú tienes una ingesta calórica alta en grasa, vamos a suponer un desayuno. El sanguichito de queso con café y leche de vaca. Pues ¿qué pasa? Tú estás disminuyendo 30% de tu circulación arterial. Imagínate eso 6 veces al día. Porque no comemos 3 veces, comemos 6, comemos un montón de veces al día, 6, 7, 8, 9 y esturacamos todavía. Y cada 2 horas, porque es que nos han dicho que hay que comer cada 2 horas y media, cada 2 horas. Exactamente. Cuando el cuerpo no necesita estar consumiendo tanto alimento cada 2 horas. Y mira, esto era bien interesante porque yo, en lo personal, yo era hipoglicémica. Y, ¿verdad? Eso, yo digo, era. Porque es que, para mí, ¿verdad? Cada condición se genera por algo que hayas estado consumiendo y haciendo, ¿verdad? De la manera no adecuada. Y, honestamente, me decían que yo tenía que comer cada 2 horas. Cada 2 horas. Y a mí me seguían dando los bajones y me seguían dando. Ahora yo, lo único que hago a veces son 3 comidas. O sea, yo no como entre comidas y nunca más en la vida me ha dado un bajón de azúcar ni condiciones de las cuales tenía anteriormente. Excelente. Entonces, pregunto. Porque, en cierto modo, por ejemplo, nosotros en naturópatas hablamos de que las grasas saturadas no necesariamente son malas si las sabemos utilizar. Por ejemplo, está el aguacate. El aguacate es una grasa buena, ¿verdad? Porque tiene todos los aminoácidos que necesita tener, ¿verdad? Un fruto, por ponerlo así. ¿El tipo de grasa del aguacate versus el aceite de coco? Bueno, el aceite de coco no tiene nada de fibra, ¿verdad? Y un alimento importante para el cuerpo es un alimento que tiene fibra, que tiene nutrientes esenciales. Entonces, el aceite de coco, como mencioné, no tiene nada de eso. Así que es un producto chatarra. Eso es lo que se le llama un junk food. Es un producto que es altamente calórico y no te suple ningún nutriente esencial. La fibra es el componente más carente de nuestra dieta hoy día. 93% de esta población no está consumiendo fibra. No está consumiendo fibra porque estamos consumiendo muchos productos procesados, muchos productos animales. Sabemos que el producto animal no tiene nada de fibra. Ahora, el aguacate sí tiene grasas saludables porque eso es lo que tenemos que analizar. Porque ya sabemos que las grasas saludables son realmente las que tu cuerpo, ¿qué? Necesita, ¿verdad? Omega 3 y omega 6. El aguacate no tiene casi omega 3. Para tú conseguir omega 3 del aguacate tienes que consumir mucho de esto. El aguacate sí es un producto que tiene aminoácidos y tiene fibra, pero es también alto en grasa. Entonces, aquí en Puerto Rico estamos siempre que es el aguacate, que es el aguacate aquí, el aguacate allá. Y lo que no sabemos es que estamos echándole más grasa a nuestra comida, más grasa, cuando debemos entonces abundar donde más, en las frutas y en los vegetales. Así que tenemos un concepto de la salud un poco erróneo porque nos enseñan que el aguacate es ¿qué? Buena grasa, pero si tu cuerpo necesita omega 3 y omega 6 y el aguacate no lo tiene. Entonces, ¿qué es el aguacate? Y es interesante lo que nos está trayendo hoy porque está el team que dice, este, yo siempre en mi charles digo, mira, no hay una verdad absoluta porque de verdad, siempre vamos a escuchar que hay estudios de esto y estudios de lo otro. De lo otro. Entonces, está el team que dice que la grasa se quema con grasa, está el team que dice que las grasas son malas. Hoy estamos en el team donde decimos, este, pues, que las grasas no son adecuadas porque ellas traen un concepto y un dato muy interesante. El ser humano necesita las grasas de omega 3 y omega 6. Sí, sí, porque yo lo que he leído también en términos de los nuevos estudios, las cosas nuevas que salen, que siempre hay alguien, ¿verdad? A veces podemos decir que se inventan algún tipo de teoría y es convertir el cuerpo de lo que nosotros conocemos como quemador de azúcar o quemador de carbohidratos porque esa es la base, especialmente nosotros latinos, de la dieta, ¿no? Donates, galletas, pan, todo lo que es carbohidrato y azúcares, convertirlo de ahí a grasa. Entonces, ellos hablan acerca del consumo mayor de grasa, que hasta cierto punto es preocupante, y eso lo estaba comentando a Tarellis, en términos de cuál es ese concepto, o sea, dónde está la línea, cuánta grasa yo voy a consumir para que entonces mi cuerpo haga ese cambio de buscar simplemente carbohidratos y azúcar para entonces tratar de bajar de peso cuando realmente no va a ocurrir. Bueno, es bien importante establecer cuál es el combustible más limpio para el cuerpo, y esto no son estudios médicos, esto es fisiología pura, y es los carbohidratos, la glucosa, es el combustible más limpio para el cuerpo. La grasa la utilizamos cuando no tenemos ningún tipo de comida, y eso es lo que pasa en el ayuno de agua en la clínica. Llevamos a los pacientes a ningún tipo de alimento para que entonces usamos la grasa como alimento para desintoxicar el cuerpo porque la grasa es donde más se almacena los tóxicos. Las tóxicas. Las tóxicas, exacto. Exacto, exacto. Entonces lo que tenemos que establecer, porque te voy a decir bien honesta, yo era adicta al aceite de coco, yo compraba las 5 balones y los mandaba a pedir a las filipinas, ahí estaba, como dicen por ahí, juquía. Juquía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que analizar algo bien importante. Eso me lo han dicho muchos profesionales de la salud. Me dicen, doctora, lo que pasa es que yo escucho que algunos estudios dicen que el aceite de coco es bueno y otros no son buenos. Realmente eso no es cierto. Cuando tú analizas los estudios clínicos, por ejemplo, el Alzheimer, que el Alzheimer es buenísimo para el coco, el aceite de coco es buenísimo. Cuando tú lees, esos estudios no son confiables. Todos los contrarios, los resultados son opuestos. Lo que pasa es que la social media, el mercadeo y algunos profesionales de salud utilizan esos estudios que no son confiables para poder promocionar esos productos. Pero si tú te pones y te sientes a leer, que es lo que hacemos en la clínica, todos los estudios clínicos que aprueban y que apoyan el aceite de coco, te vas a dar cuenta que la información y las conclusiones no son lo que ellos estipulan. Y ahí es que está la diferencia, Tere. La diferencia está en ser un profesional de salud que lee los artículos y los sabe entender y lee las conclusiones para poder dar una recomendación. Porque sabemos que las poblaciones más saludables, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las poblaciones más saludables? ¿Son las que comen mucha grasa o las que comen poca grasa? Pues las personas que duran más de 10 y 15 años que tú, ¿sabes quiénes son? Los que consumen una dieta vegana baja en grasa. O sea, que no es la dieta vegana de que te vas a comer en el chinchorro, una alca purria de carne de soya. No es esa dieta vegana. Es la dieta vegana, alta en fibra, baja en grasa. Estamos hablando de las poblaciones Okinawa, estamos hablando de los adventistas, lo del estudio Loma Linda, un estudio muy famoso. Así que cuando vienen estos profesionales de salud y me dicen a mí, ay, que no sé, que no sé. Digo, pues mira, pues léete los estudios clínicamente, que son muy respetados en la industria médica, que te dicen si el aceite de coco y lo de aceite es un producto saludable para ti. Y ese es el paso más adelante que tenemos que dar. Si es que queremos dar la información correcta. Que si vamos a utilizar aceite, pues si lo podemos utilizar afuera o no tampoco, porque también la piel absorbe. Sí, pero no es lo mismo. Sí, tópicamente es perfecto. Yo lo uso para mi piel, porque todavía tengo esos cinco galones que te dije. Todavía yo tengo aceite de coco en casa. Hay que untarlo. Tengo así que usarlo. Yo me lo unto, no lo consumo. Incluso yo prefiero tomarme una cucharada de aceite de oliva que una cucharada de aceite de coco. Incluso hasta el sabor es mucho más placentero. Hablemos entonces qué tipo de grasa pudiéramos consumir, por ejemplo, en una ensaladita a las personas que se les hace tan difícil. Que están en shock ahora. Qué tipo de grasa pueden entonces utilizar. Por ejemplo, la composición del aceite de coco versus el aceite de oliva. Pues mira, la diferencia es que el aceite de coco es alto en grasas saturadas. 90% del aceite de coco es grasas saturadas. Y sabemos que las grasas saturadas, y lo sabemos por las autoridades de salud, debemos disminuirlas al máximo. No son requeridas para nuestra salud. Ahora, el aceite de oliva tiene mucho menos grasas saturadas, pero sigue siendo un producto altamente calórico. Porque dos cucharadas tiene igual de calorías, tiene 250. Tiene 14%, el aceite de oliva, 14% es grasa. Ahora, ¿qué nos dicen las autoridades de salud? Que no consumas, ¿verdad? Más de 7 a 10% de grasas al día. Pues si el aceite de oliva tiene 14%, es un alimento saludable para el cuerpo. No lo es, porque tampoco tiene fibra, nutrientes esenciales. Esta es la misma página que el aceite de coco. La diferencia es que uno tiene mucha grasas saturadas, y el otro tiene mucho menos, muchísimas menos, muchísimas menos. Pues, qué interesante. No te vayas para seguir conociendo lo que la doctora aquí nos está contando. Bueno, regresamos. Entramos en las grasas que puedes recomendar, y entonces nos habla de la terapia. Sí, porque es que este es el problema, la gente siempre cuando escucha esto es bien, mucho grande. Y dice que no tienen algo. Hay que comenzar por uno a mí, y es que no no es eso ... Ano a nadie, prosa, los años. ¡Ahí sí, prosa, prosa! ¿Bien o no? No es qúsa... F Kao, tu no son susglosadas, porque tiene niones que pagar... 馬 que pagar por aquí en el periodo de aumento del año, pero yok humanidad tanto de tako. Alguien me escribió Tiene que ser allá La movida cultural puertorriqueña Es una bandera que se levanta Con ímpetuosión En WIPR 940 Somos parte fundamental de ella Acompaña a Anamín Santiago y a Erick Pérez De lunes a viernes a las 9 de la mañana Con noticias, literatura, análisis Y los protagonistas De este fascinante mundo de la cultura puertorriqueña En bandera cultural Se levanta con WIPR 940 La señal Que aparentemente no hay audio Hoy lunes a las 9 de la mañana Te llevaremos una edición especial De noticias 24-7 Para informarte sobre la situación del país Luego del paso del huracán Iremá Por el Caribe y el estado de Florida David Reyes y Alejandro I Te acompañarán en vivo por WIPR Canal 6 y 3 Alegría 91.3 FM 940 M y en internet WIPR.PR Muy buenos días Estamos aquí con la doctora Johanna Fry De la clínica Back to the Garden Estamos hablando sobre las grasas Sobre el aceite de coco ¿Es el cura todo? ¿Sí o no? Ella nos acaba de contestar de que no Aquí estamos anonadados con esa información Estamos de los team Está el team de Cero Grasa Está el team de... Ese programa estaría interesante Te voy a traer un team Te voy a traer Cuando tenga la otra parte De los que dicen que sí Oye, sí Oye, sí Ya me comprometo Me apunto, me apunto Eso sería una batalla No, definitivamente Definitivamente Bueno Estamos hablando aquí del aceite de coco También hablamos de De tipo, ¿verdad? De grasa Entonces ¿Qué tipo de grasa Sí podemos consumir? Este Porque, ¿verdad? En una dieta balanceada Necesitamos un porciento ¿Verdad? Porque el cerebro En cierto modo Se alimenta de grasa Eso es lo que hemos creído Durante años Porque Déjame hablarlo Aquí al lado de la doctora Tengo que decir Ok, pues eso es lo que hemos creído Durante años Eso es como Este Cuando nos dicen Que hay que comer cada dos horas Que tenemos que comer Cada dos horas Este Eso es lo que hemos creído Pero también Todo es cambiante ¿Qué tipo de grasa Sí podemos consumir Que alimente ¿Verdad? Nuestro cerebro Exacto ¿Qué tipo? Y no solamente el cerebro también Entonces Las grasas juegan un rol En muchas áreas Entonces Hay construcción de membranas Transporte de hormonas Entre otros Pues mira Esto es lo que yo siempre recomiendo A todos mis pacientes Es siempre consumir grasas Con fibra ¿Verdad? Nueces Semillas Puedes consumir aguacate Puedes consumir coco Pero nunca debe ser Demasiado en abundancia Porque sabemos Que no necesitamos Tantas grasas Esto es lo que las autoridades De salud nos dicen Lo que vemos en las poblaciones Que es más dura Y más saludable Así que consume grasa No es que consuma Por ejemplo Mucha gente me dice Doctora ¿Pues qué hago ahora? ¿Cómo hago mis ensaladas? Porque aquí estoy con una lechuga Sin aderezo Pues puedes hacer Yo uso Pues yo hago de las nueces Y semillas Hago mis propios aderezos Cashew Cashew Riquísimo El tahini Puedes hacerlo con aguacate Hay tantas maneras Entonces conservas la fibra Y están llenos de nutrientes esenciales Así que esa es la clave La clave es Sustituir los aceites Y hacer tus propios aderezos Que los puedes hacer con tantas semillas Tenemos los cashews Tenemos las walnuts Las almendras Las semillas de girasol Las semillas de calabaza Es infinito Así que eso es lo que debemos hacer Lo rico que es Lo rico que yo lo hago en casa Es delicioso Ayer yo hice un hummus Y honestamente no tenía nada Así que lo hice con lo que tenía allí Y me quedó muy rico Y no le eché nada de aceites No me traíste No, porque ya me lo comí Bueno, ahora cuéntanos Doctora ¿Qué es la clínica Back to the Garden? Pues mira, la clínica es Un centro de reversión De enfermedades crónicas En la clínica nos especializamos En atender pacientes Para ayudarlos en el proceso De reversión ¿Verdad? De enfermedades como diabetes tipo 2 Enfermedades cardiovasculares Enfermedades autoinmunes Desordenes intestinales Entre otros Y entonces también trabajamos La modalidad del ayuno de agua Supervisado por doctores Así que eso es lo que estamos Trabajamos Siempre lo hemos trabajado Ahora tenemos por fin El primer centro residencial En Latinoamérica Que para nosotros es como que Un paso bien grande Porque hemos soñado Con tener este espacio Donde los pacientes Se quedan con nosotros Y llevan a cabo el ayuno de agua Supervisado por doctores Por un tiempo específico ¿De qué trata el ayuno? Por ejemplo Y estoy seguro que ya hay amigos Que nos están escuchando Que ya están asustados Ayuno Ayuno, sí Porque dicen ayunas Y hacemos ayuno de cuantas cosas Exacto Pero yo llego a su clínica Y le digo Mira, doctora Pues a mí me diagnosticaron Hipotiroidismo O me diagnosticaron diabetes Que es las más En mujeres Las más conocidas Ahora mismo Diabetes tipo 1 ¿Qué podemos hacer? Pues mire La clínica lo que hacemos Es que primero hacemos Un examen detallado Y tomamos un historial Entonces analizamos el laboratorio Y luego de esto Nos tomamos el rol De una hora, una hora y media Y establecemos Que es lo mejor para ese paciente Un paciente con hipotiroidismo Diabetes tipo 2 Tiende a tener mucho éxito En el ayuno de agua Así que luego de que Hacemos todo ese proceso Investigamos la causa Del problema ¿Por qué ese paciente Tiene esa enfermedad? Esa es la clave ¿Por qué tú desarrollaste Diabetes tipo 2? ¿Fue porque no estás Tomando suplementos? No Es porque a lo mejor Estabas predicando algo Desde el pasado ¿Verdad? Que has desarrollado Esa enfermedad Eso es lo que mayormente sucede Así que luego que establecemos La causa del problema Pues entonces sugerimos Lo que es mejor Para ese paciente Si ese paciente No tiene contraindicaciones Para el ayuno de agua Pues entonces le recomendamos El ayuno Y entonces le decimos Lo que pensamos Que es lo más favorable Para él Por ejemplo Tenemos una paciente Actualmente Que va a estar En medio de un ayuno de agua Que es de 15 días Así que cada paciente Es individualizado Pero los resultados Son impresionantes Tú sabes Entras tomando Si no es increíble La transformación física ¿Verdad? La parte de los medicamentos Eliminada Revertí tu condición El cual vas a Si tú tienes una condición médica Sabes que por el resto de tu vida Vas a estar invirtiendo dinero Exacto En medicamentos Y en mala calidad de vida Porque tenemos que ver ese aspecto Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Le salió del corazón Le salió del corazón Sí, verdad que sí Porque muchas veces Las personas No entienden que Yo prefiero Por ejemplo En mi caso Yo prefiero invertir En todo aquello Que me pueda traer bienestar En lugar de yo invertirlo En un medicamento Que progresivamente Va a empeorar Mi salud Exacto Y va a cortar mis días Exacto Porque no va a resolver Los medicamentos No revierten tu enfermedad Ellos controlan Pero todavía Por ejemplo Un paciente con alta presión Que está tomando medicamentos Muy clásico Que ellos están bajo medicamentos Pero todavía están Tienen hipertensión O sea Tienen la presión alterada alta Por ejemplo Nuestro paciente actual Llega a nuestra clínica Con hipertensión 3 Este Y está bajo medicamentos O sea Que no necesariamente Porque estás tomando medicamentos Que ya estás bien Sabemos que simplemente Un control Un manejo En el momento Pero todavía Estos pacientes Terminan con otras enfermedades Porque como mencionaste Estos medicamentos Tienen efectos secundarios Te afectan el hígado Los riñones Bien rápido Y ahora bien rápido De todos los efectos Que tiene Lo que ellos están Primero promoviendo A mí me llama la atención Algo Y tengo que hacer la pregunta Porque a mí me ha tocado ¿Verdad? Muchos pacientes Este Con altos niveles de estrés Que es lo más que vemos Y este tipo de ayuno Este Sabe que va a generar Un tipo de estrés Porque es como Romper un vicio De algo ¿Verdad? Porque somos adictos A la comida Entre muchas cosas Una persona Que le llega A la clínica No sé si ya le ha llegado Con altos niveles de estrés ¿Cómo se trabaja? ¿Lo trabajas Por alguna fase Antes de entrar A este proceso? ¿O entramos De lleno a este proceso? Y nos mantenemos ahí Boxing Esa es una excelente pregunta Bueno Lo fascinante Del ayuno de agua Supervisado por doctores Es Que tú estás En pleno descanso Así que nuestros pacientes No están haciendo diligencia No están Con su diario a vivir Ellos se quedan En este lugar Que tenemos Y ellos simplemente Están descansando Están en la cama O sea que tu nivel de estrés Cuando tú entras A este centro residencial Realmente tienes que dejarlo Todo afuera Por este tiempo Puedes traer tu estrés A la casa Pero realmente El ayuno de agua Tu cuerpo se está rehabilitando Así que Tu sintonía completa cambia Estás durmiendo Todo el día Estás descansando Estás leyendo ¿Verdad? Porque lo fascinante es Que descanses Para que esa energía Que invertimos En aspectos Del diario vivir Fisiológico En la digestión de comida Vaya a la restauración Y a la desintoxicación ¿Y las personas Que están medicadas Como las monedas? Pues eso es interesante Cuando una persona Que tiene unos medicamentos Específicos Que no puedes estar En ayuno de agua Con casi ningún medicamento Los preparamos Para entrar al ayuno Hay personas Que pueden Eliminar sus medicamentos Inmediatamente Por ejemplo Personas con alta presión Casi siempre Entran al ayuno Y se les elimina Los medicamentos Y vemos la disminución De la alta presión Inmediata En una o dos semanas O en días Pero personas Que tienen unas condiciones Bien severas Los preparamos ¿Verdad? Con un cambio De estilo de vida Un cambio De alimentación Específico Y ellos van disminuyendo Sus medicamentos Y cuando entran al ayuno Ya pueden eliminarlos Completamente Exacto Es que es un proceso Para entonces Entrar al ayuno Que no se entra al ayuno No, no, no Es para algunos pacientes En particular Ahora mismo tenemos Un paciente Que estaba Ajustada Bajo siete medicamentos Y entró a la clínica Y en ese caso particular Yo que tenía tantas condiciones Pues ella la preparamos Como tres semanas antes Y ahora Entró al ayuno de agua Sin ningún tipo De medicamento Pero hay muchos pacientes Que llegan a la clínica Y empiezan al ayuno Inmediatamente Porque están listos Porque hay medicamentos Que puedes también Seguir consumiendo Durante el ayuno Una persona ¿Verdad? Como yo Que me alimento muy bien Que tiene un estilo De vida saludable Que hasta ahora No padezco Ni tengo Ninguna condición Puede hacer Puede ir a la clínica Y decirle Yo quiero Este Irme de descanso Siempre hay imagen De mejora Sí, pero Por lo menos Quiero ir de descanso Y de una vez También me limpio Porque para mí Aunque tú te alimentes bien Debes de tener Un periodo de limpieza Cada cierto tiempo Yo me los hago Pero todavía irme A ese extremo De poder hacer El ayuno en agua Puedo hacerle A una persona Completamente sana Absolutamente Es como un reset Que le das a tu cuerpo Que tú me mencionaste Estamos comiendo Todos los días Invirtiendo esa energía ¿Verdad? Que de 50 a 80% De tu energía Va a la digestión Y a la similización Y a la absorción De nutrientes Así que ese descanso Te va a ayudar a ti A todo No solamente Lo que consumimos Sino los tóxicos En el ambiente Y el estrés diario Cuando tenemos niños También Y pareja También Así que totalmente Casi siempre Una persona bien saludable Puede hacer un ayuno De agua De 5 días Para darle ese reset Al cuerpo ¿Desde qué edad Recibes pacientes? Bueno, ahora mismo Lo más temprano Que hemos tenido En nuestra clínica ¿Verdad? Porque la clínica Que trabajamos en California Ha sido adolescentes De adolescentes Exacto Muy interesante Y ahora mismo Tantos niños Con problemas de obesidad ¿Algún niño Pudiera hacer El ayuno O hay que trabajarlo De otra manera Diferente Porque es un niño? Pues De verdad Que tendríamos Que primero Hacer el examen Y el historial Porque a veces Un niño No solamente está obeso También tiene otras condiciones Y muchos niños Ahora están tomando Ya medicamentos Porque ya tienen Diabetes tipo 2 Y otras condiciones También condiciones Por ejemplo De adicción O ya sea alcoholismo O ya sea Medicamentos Que ahora mismo Muchos jóvenes Usan También como parte De sus días Para manejar Su estrés O situaciones Que a veces Tienen dentro de ellos ¿Qué funciones? Claro que sí Acuérdate Que el cuerpo Está entrando En un momento De desintoxicación Profunda Porque estamos Usando esas grasas Para eliminar Todas esas toxinas Están en puro descanso Así que esa energía Completa de tu cuerpo Esa batería que tú tienes Va invertida A ese proceso De desintoxicación Personas que fuman Usualmente Cortan la adicción Rápidamente También en el ayuno Y hay que recordar Que la alimentación Juega un rol esencial En el desarrollo De estrés En el diario Divid Tú sabes Estos alimentos Que estamos consumiendo Nuestros niños Y los adultos Tienen muchísimas Toxinas y químicos Que causan Un efecto Siquiátrico Severo Y una pregunta Antes que nos vayamos Pero esta pregunta Me parece que es importante Hay un proceso De educación O sea que una vez La persona Sale del ayuno Va a la vida cotidiana Ya ahí viene Con una preparación Sí porque Usualmente Estoy en dieta Y después que paso La dieta Vaya las libras Que hay otra vez En lo que ellos hacían ¿Hay un tipo de preparación? Sí Nuestra clínica Además de hacer eso Somos un centro educativo Porque sabemos Que si no te educas ¿Qué pasa? Vuelves a la trampa del placer Por eso es que Lo que estaba discutiendo El aceite de coco Es muy importante Porque es que la educación Es una llave maestra Cuando estás en el ayuno Te estás educando Constantemente Con videos Research que tenemos Y libros educativos Así que los pacientes Tienen un comprendimiento ¿Verdad? De qué es lo que tienen que hacer Cuando se vayan de la clínica Todos nuestros pacientes Siempre están bien educados Eso es Me encanta Doctora Si alguien quiere Saber dónde se encuentra La clínica O saber un poquito más ¿Dónde puede contactarla? Pues mira Visita Back to the Garden PR.com Ahí está toda la información De nuestros servicios Y precios Pues mira Ahí lo tiene Back to the Garden Mira Yo entré Y ya yo estoy De que Pronto me voy a ir Unas tiguitas A Back to the Garden Bueno Gracias por habernos visitado Espero que sea ¿Verdad? Una de tantas Gracias a ustedes Por invitarme No se muevas Que continuamos Con Nudeo Tu Vida Así, ¿verdad? Back to the Garden PR